A ver, aquí estamos, vamos a hablar de un caso legal geriátrico. ¿Por qué es geriátrico? Esto involucra a la actual Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que tiene 82 años. Involuca a la que fue compañera, pareja, amante, concubina de su hermano Federico Gertz Manero, que murió hace siete años cuando tenía 82 años, y en esa época Laura, su compañera, tenía 88 años. Y también involucra a la hija de Laura Morán, Alejandra Cuevas Morán, que entonces tenía 61 años y hoy tiene 68. Esto es un caso geriátrico, mi querido Eduardo, donde demuestra que cuando la gente quiere pleito, a veces la edad no es una cortapisa para buscar un buen pleito, y este pleito se volvió noticia, ya era noticia, pero se volvió más noticia a raíz de que aparecieron unos videos en donde el Fiscal General de la República está hablando con uno de sus hachichincles y tratando de, hablando de que la resolución, una resolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya estaba lista para que lo favoreciera a él, pero que un ministro se le volteó. A ver, yo hablé con el ministro y me dice que no es cierto que nunca quedó con nada. O sea, pláticanos del caso geriátrico. El caso geriátrico, sí. A ver, tenemos... Yo creo que sí es importante establecer que el Fiscal General de la República, o más bien, este asunto no tiene que ver con la Fiscalía General de la República. ¿Sí? Entonces... Pero sí con el Fiscal General de la República. Ah, bueno. Pues sí, era su hermano, ¿no? Y bueno, pero empecemos con eso. La Fiscalía que genera esta investigación, esta derivación, es de la Ciudad de México. Y todo sucede primero con órganos de la Ciudad de México. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, la acusación y por la que está Alejandra Cuevas detenida, la primera de su libertad, es por, según el juez, y así está su proceso, haber cometido un homicidio doloso, o sea, intencional, por haber omitido el cuidado a el concubino de su mamá. O sea, vamos a usar nombres. Cuando tú dices que el fiscal de la Ciudad de México y algún juez de la Ciudad de México, estás hablando que la acusación viene de Alejandro Gertz Morán. Obviamente, ¿no? Alejandro Gertz, a Nero, acusa, mataron a mi hermano porque no lo cuidaron. A ver, déjame terminar, por favor. Alejandro Gertz dice, no cuidaron a mi hermano como debían cuidarlo y lo dejaron morir. Mi disquecuñada, que ya en esa época ya tenía 82 años, y la hija de mi disquecuñada, que ya entonces tenía 61 años. Ahora, pero yo he leído declaraciones de los cuidadores que dicen que sí lo cuidaban. Ese es el punto, es el punto, Tocayo. El punto que estamos tocando es que se les está acusando de que no lo cuidaron y que eso da como consecuencia un delito de homicidio con intención de privarlo en la vida. O sea, intencionalmente lo descuidaron. Tuvieron, hicieron actos, fue en el raro, actos de omisión, ¿sí? O sea, omitieron el cuidado, pero con la intención de que se muriera. Así está la acusación. A ver, te voy haciendo preguntas, porque tú eres abogado y ya como todos los abogados ya crees que todos sabemos todo. No, hombre. A ver, una pregunta. Si yo cuido a una persona a tercera edad, ¿lo puedo cuidar a como, a lo mejor que yo sepa y Dios me dé a entender? No soy médico, no soy enfermero titulado. Soy una persona cuidando a una persona que aparentemente pues estaba pues muy deteriorado su estado físico. Le puedo estar dando su atolito, le puedo estar dando su aspirina y para mí lo estoy cuidando. Si se muere, pues a ver, si se muere tienen que demostrar que yo lo cuidé mal, pero tiene que haber, ¿cómo demuestras que no lo cuidé bien? No, y más como cuando, como bien dices, has leído, hay declaraciones, hay testigos que dicen que lo llevaron con médicos. Días antes estuvo en uno de los hospitales por una cuestión de índole psiquiátrica, ¿sí? Y ahí en el hospital no le dijeron, entra. En fin, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, pero a ver, nomás te interrumpo. O sea, que de acuerdo a la evidencia, sí lo estaban cuidando. Ese es el punto por el cual se le concedió el amparo tanto a Laura Morán como a Alejandra Cuevas. Cada una tiene sus amparos. Alejandra Cuevas tiene un amparo porque a ella se le dictó una formal prisión, o sea, se le sujetó al proceso y está en la cárcel. Laura Servín tiene un amparo porque hay una orden de prisión en su contra. Estos amparos se concedieron por un juez, por la juez quinto de distrito en materia penal, y se los concede estableciendo precisamente, Tocayo, que hay mucha contradicción entre que los jueces, lo único que han determinado son la parte de acusación, pero no han valorado la defensa en cuanto a lo que tú acabas de decir, que hay testigos que dicen que sí los cuidaban, que hay compra de medicamentos, que hay visitas a médicos. Entonces, para considerar que hay un acto doloso que tenga como intención que esa persona se muera, pues para la juez de distrito se la hace incongruente. Ahora, como... Otra pregunta. Alejandra Cuevas Morán, la hija de la novia de Federico Hertz, no era hija de Federico Hertz. ¿Ella tenía obligación de cuidar al novio de la mamá? No, la señalan como una garante accidental. Es decir, que como ella iba a ver a su mamá, entonces ella se ponía de acuerdo con la mamá prácticamente para omitirle el cuidado. Oye, pero tienen testigos que puedan probar, ¿tienen los testigos que digan, se puso de acuerdo con la mamá para descuidar a este hombre? Eso es lo que en el amparo se establece, Tocayo, que hay muchos elementos de descargo, o sea, que hacen incongruente y que los jueces no analizaron. Y eso es lo que ahora la Corte va a resolver, esperemos el lunes, y va a resolver si los amparos concedidos se mantienen o no. Y esos tienen consecuencias. Si la Corte dice, se mantienen esos amparos, en el caso de Alejandra Cuevas, lo que va a pasar es que una sala penal que resolvió una apelación va a tener que volver a analizarlo, porque parece que va a ser un amparo para que la sala vuelva a analizar. No va a ser un amparo que diga, déjala en libertad, sino vuelve a analizar y analiza todos los elementos de prueba de descargo, los que la defensa vio que esos no fueron analizados. ¿Qué puede pasar? Si la sala analizándolo establece que efectivamente no hay elementos del delito y responsabilidad, ordenará su libertad y en ese momento sale. ¿Pero cuánto tiempo más va a pasar? No, mira, la Corte el lunes tiene que resolver y si resuelve confirmando el amparo que otorgó la jueza de intervistito, de inmediato deberá notificársela a la sala para que la sala emita una nueva resolución y tendrá horas para hacerlo. A ver, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán, aparentemente alguien la ha filtrado. Así es. ¿Qué dice esa resolución? Esta resolución lo que establece específicamente es que hay una incongruencia entre los elementos que tuvieron los jueces para dejar en prisión a Alejandra Cuevas de ordenar la aprehensión de Laura Servín con otros elementos de prueba que no hacen pensar que haya habido descuido. O sea, hay en las investigaciones muchos elementos en donde se le cuidó, se le atendió, se le llevó al médico, se le dieron medicinas y que eso no empata con la conducta que se les atribuye de omisión, descuido, abandono con el fin, con la intención de que se muera. ¿Por qué? Bueno, nos queda un minuto y medio. Obviamente aquí lo que está en pleito también es la herencia que dejó Federico Gertz Manero, ¿verdad? Bueno, ahí es un punto que también se ha estado hablando en los medios. Obviamente si hubiera este delito y continuara, pues no habría derecho a obtener ningún beneficio de cualquiera. Porque aparentemente Laura Morán es la heredera. Si así fuera o con el delito pues ya no tendría derecho a heredar. Estamos hablando de que pudiera haber igual que en Veracruz jueces de consigna en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Pues lo que estamos hablando, sí, desde luego en la Ciudad de México y en todos lados hay jueces de consigna. Lo que estamos hablando es que al menos los jueces de amparo han determinado incongruencias en las resoluciones y les piden revísalos bajo estos... Suena muy elegante. Incongruencias quiere decir que hay errores. Errores graves, claro, de apreciación, desde luego. Por parte... Es más, hay omisión. Por parte de los jueces. Hay omisión de los jueces al resolver sobre pruebas de descargo. No las estudiaron, no las valoraron, tendrán que hacerlo. Eso es lo interesante. Un caso más de lo que puede ser otro grave... Una grave injusticia. Sí, es probable. Vamos a esperar el lunes que se resuelva.